Leonardo Silva Revisorio 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 A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar. Pero el mar sería menos si le faltara esa gota. ¿Cuál es la primera imagen que les viene a la mente si les digo mar del plata, playa, surf? Seguro que los del mar. Pero no se hagan problema. Vamos a hacer algo más para visualizar esta imagen mucho mejor entre todos. Vamos a imaginarnos que ya estamos en verano y llegamos a la playa. El día es hermoso y hace mucho calor. Escuchamos el sonido del mar, cómo rompen las olas, la gente. El siluato es guardavidas. Y allá está. Frente a nosotros, ¿lo ven? El mar. ¿Y a qué vinimos a la playa? A disfrutar. Entonces, vamos a meternos al agua. Pero esperen, no entren todavía. Antes me gustaría compartir algo con ustedes. ¿Alguna vez se preguntaron realmente cuánto saben sobre el mar? A mí desde muy chica me apasionó todo lo relacionado a él. Pero hace unos años atrás aprendí algo más que no sabía. En las playas se forman un tipo de corrientes que pueden ser peligrosas si no las conocemos. Son las llamadas corrientes de retorno o resaca o rip currents, como se las conocen en inglés. Y cuando leí que son la causa del 80% de los rescates que hacen los guardavidas en el mundo, me impactó bastante y me hice varias preguntas. Quería saber qué son, por qué son peligrosas, cómo se forman, si podemos reconocerlas y qué hacemos si llegamos a entrar en una de ellas. Y aprendí que las corrientes de retorno son una corriente fuerte de agua canalizada que fluye desde la orilla hacia mar adentro. ¿Y saben para qué existen? Para que toda el agua que se acumula en las playas pueda regresar al mar. Pero me quedé pensando, ¿el 80% de los rescates? Pero entonces son peligrosas, ¿por qué? Estas corrientes arrastran a las personas hacia mar adentro. Acá he escuchado que a veces las llaman corrientes de succión, chupones, pero no está bien decirles así, porque en realidad estas corrientes ni nos succionan ni nos chupan debajo del agua. Pero sí nos arrastran hacia mar adentro, alejándonos rápidamente de la orilla. Y su velocidad puede cambiar de un momento a otro. Entonces, si estamos en zona de oleaje podemos tener problemas, si no las conocemos. Y pueden arrastrar hasta el más experto nadador, porque pueden llegar a velocidades superiores a las de un nadador olímpico. ¿Y cómo se forman estas corrientes? Bueno, cuando el oleaje es muy continuo, es decir, que el período de tiempo entre una ola y otro es muy corto y el agua quiere regresar por el lugar donde entró y no puede hacerlo, ¿qué hace? Empieza a correr a lo largo de la playa hasta que se encuentra con un obstáculo. Ese obstáculo puede ser una estructura, como un muelle, un espigón, un escollero, un rompeolas o una formación rocosa natural. Y en playas abiertas ese obstáculo es el agua que viene corriendo a lo largo de la playa, pero en sentido contrario. En Mar del Plata tenemos una gran extensión de costa, con varios kilómetros. Y hay lugares donde hay estructuras como escolleras y rompeolas, y lugares de playas abiertas. Entonces, cuando el agua viene corriendo a lo largo de la playa y se encuentra, por ejemplo, con una escollera, ¿qué hace? Chuca contra ella y dobla hacia mar adentro, convirtiéndose en una corriente de retorno canalizada, que puede estar más o menos activa, dependiendo de varios factores. Los vientos, las olas, la marea, la morfología del lugar, etc. Y solo los surfistas y guardavidas saben usarlas como si fuera una especie de cinta transportadora que los lleva rápidamente hacia la zona de oleaje. Pero, ¿qué sucede? En ese continuo movimiento del agua, de chocar y doblar hacia mar adentro, va erosionando el fondo. Entonces, en esa canaleta que se forma al lado de la escollera, la profundidad es diferente. Estamos con el agua a las rodillas o encima de ellas, hacemos uno o dos pasos y dejamos de hacer pie. Perdemos nuestro punto de apoyo. ¿Y qué sucede? De esa manera, el agua, la corriente, si está activa, nos puede arrastrar mucho más fácil. Estos dos videos fueron filmados en el mismo lugar, pero en diferentes días, con diferentes condiciones climáticas, como pudimos ver. La corriente, la corriente, la corriente puede estar más o menos activa, más o menos fuerte. Pero hay que recordar que cuando las corrientes de retorno se forman al lado de las escolleras, estén más o menos activas, siempre son permanentes, porque están al lado de una estructura que es fija. Los guardavidas marcan esta zona generalmente con una banderita roja, o deberían hacerlo, porque es una zona de riesgo. Para quienes no saben nadar y para los más pequeños, que siempre tienen que estar acompañados de un adulto, sobre todo cuando van al agua. Y en playas abiertas, ¿qué sucede? ¿Recuerdan? El obstáculo es el agua que viene corriendo a lo largo de la playa, pero en sentido contrario. Y cuando encuentran un sector donde el fondo está debilitado y hay una rotura de un banco de arena, por ahí doblan hacia mar adentro, convirtiéndose en una corriente de retorno canalizada. A diferencia de las que se forman al lado de las estructuras fijas, que en estos casos pueden aparecer y desaparecer repentinamente. Cambiar de ubicación en el mismo día. Y también pueden estar por días, semanas, inclusive meses. Y eso depende de varias condiciones. Y aquí viene mi otra pregunta. Y entonces, si vamos a la playa, ¿podemos reconocerlas? Sí. Hay que tener en cuenta varias cosas. Pero la mayoría coincide que la forma más sencilla de reconocerlas es cuando vemos una franja de agua que luce diferente al agua de sus costados. Si vemos una franja de agua de otro color, que va hacia mar adentro, limpia y clara, y a los costados el agua está espumosa con rompiente, esa franja central es una corriente de retorno. No entren ahí. También podemos observar una franja de agua turbia, sucia, con elementos o sedimentos en suspensión. Y a sus costados el agua limpia y clara. Esa franja central es una corriente de retorno. Pero, antes de acostumbrarnos a identificarlas, preguntemos al guardavida que tiene sus ojos entrenados por la zona más segura para entrar a nadar. Ahora bien, y si entramos en una de estas corrientes, ¿qué hacemos? Y acá las recomendaciones son bastante puntuales. En primer lugar, debemos mantener la calma para no entrar en pánico, porque el pánico es nuestro enemigo número uno. Tal vez suene sencillo decirlo desde acá, en tierra firme. Entonces, imaginemos por un instante que estamos en el agua, y nos está pasando algo pero no entendemos que no sucede. Ese es el momento que debemos mantener la calma para mantenernos a flote y pensar qué tenemos que hacer. En segundo lugar, no nadar contra la corriente. Es un error común cuando nos damos cuenta que nos estamos alejando de la orilla mucho más de lo que queríamos y queremos volver. Pero no podemos, por supuesto. Estamos aún bajo el arrastre de la corriente. Lo único que vamos a lograr es agotarnos y entrar en un verdadero problema. Ante esta situación, mantengamos la calma para mantenernos a flote y levantar un brazo lo antes posible pidiendo ayuda. Y en tercer lugar, si somos buenos nadadores y consideramos que podemos salir por nuestros propios medios, dejémonos llevar por la corriente. Sabemos que no nos arrastra indefinidamente, pero que sí nos puede llevar bastante lejos de la orilla, hasta el sector donde disminuye ese arrastre. Entonces, de esa manera, ir hacia un lado o hacia el otro en forma paralela a la costa, alejándonos del lugar varios metros para poder bajar luego en diagonal hacia la orilla. Pero ante el menor problema, no dudemos, levantemos un brazo pidiendo ayuda antes de que se agoten nuestras energías. Cada vez que hablo de este tema o de otros relacionados con el mar, me preguntan, ¡Ah! ¡Sos guardavidas! En realidad no soy guardavidas, ni socorrista, ni oceanógrafa, pero sí aprendí y estudié mucho con cada uno de ellos, con quienes estoy muy agradecida. El 28 de noviembre del 2004, en uno de los balnearios de la zona norte de esta ciudad, el día era espectacular. Ideal para la playa. Y había mucha gente disfrutando en el lugar. Pero de pronto, todo cambió. Se escuchaban gritos. Alguien pidiendo ayuda. La gente corría de un lado al otro. Había confusión. ¿Qué estaba pasando? Un joven estaba parado con el agua en las rodillas y de repente dejó de hacer pie. Quería mantenerse a flote, pero no podía. Quisieron ayudarlo, pero no pudieron. Ese día, en el balneario no había servicio de guardavidas. Y no lo pudieron rescatar. Ese joven, con tan solo 19 años de edad y muchos sueños por cumplir, era mi hijo Marcos. Era mi hijo Marcos. Después de esto, pasaban los días, pasaban los meses, pasaron algunos años. Pero yo seguía sin entender lo que había sucedido. Aunque sentía que había algo más. necesitaba respuestas. Entonces, salí a hacer preguntas. Y empecé a estudiar. Y empecé a investigar. Y así, me encontré con las corrientes de retorno. De las que antes nunca había escuchado. Y entonces comprendí lo que le había pasado a mi hijo. Él estaba parado con el agua a la altura de las rodillas. Hizo uno o dos pasos y dejó de hacer pie. Me asustó. No supo qué hacer. Quería mantenerse a flote, pero no podía. Entró en pánico. Quisieron ayudarlo y lo agarraron. Pero lo tuvieron que soltar. La corriente se lo llevaba a él y a quien quiso rescatarlo. Intentaron nuevamente, pero ya era tarde. La corriente lo había llevado contra las piedras del escollero. En estos años, aprendí muchas cosas. Muchas más de las que había imaginado. Pero aprendí algo muy importante. El mayor peligro de estas corrientes no es que seamos arrastrados rápidamente hacia mar adentro, sino cómo actuamos ante ellas. Pero para eso tenemos que conocerlas. Tenemos que saber que existen para saber qué tenemos que hacer. Los ahogamientos son evitables con conocimiento. ¿Saben por qué? Porque el conocimiento, como en todo, nos da la libertad de elegir y también la oportunidad de saber qué hacer en determinados momentos. Es así que un día decidimos con mi hija comenzar a compartir todo lo que habíamos aprendido para darle a los demás la oportunidad de saberlo. Mi hijo no tuvo esa oportunidad. Y empezamos con lo que teníamos más a mano. Hicimos una página en Facebook. Pero desde ahí, ante nuestra sorpresa, la gente empezó a hacernos preguntas, a contarnos sus experiencias y a pedirnos más información. Entonces, seguimos con folletos, con pósters, con charlas, con videos, con exposición de fotos. Y así llegamos a más personas. Yo sé muy bien que mi experiencia de vida es una más en el mundo. Pero aprendí que la diferencia está en lo que decidí hacer con ella. Y a veces sentía que lo que hacía era tan solo una gota en el mar, que era insignificante. Hasta que un día me encuentran que unos chicos habían recordado mi charla y gracias a eso habían podido salir de una corriente. Entonces me di cuenta. Tomé conciencia realmente que lo que estaba haciendo era muy necesario. Y hoy estoy acá, compartiéndolo con ustedes. y si cada uno decide compartir lo que escuchó hoy con su familia, con sus amigos, estará sumando también una gota más en el mar, muy importante, en bien de todos. Entonces vayan a la playa, miren el mar y disfrútenlo, disfrútenlo con conocimiento y seguridad. Y recuerden, si se puede evitar, no es un accidente. Aplausos. 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 Aplausos.